Jóven y salvaje, un sujeto de 19 años desató una feroz balacera en un grifo de la carretera Catacaos en Piura. Las imágenes demuestran la agresividad del fascineroso que robó 13.000 soles a una pareja de esposos. La tranquilidad del lugar se interrumpe con la llegada de este delincuente, el cual empuja a los tripulantes de la motocicleta para luego empezar con la intimidación. Mostrando un arma de fuego y apuntando a sus víctimas, el delincuente logra llevarse la mochila con miles de soles. Jeffrey Gamboa, el presunto fascineroso, intentó huir en motocicleta junto a un cómplice, pero fue intervenido tras una intensa persecución policial. Actualmente, el joven de 19 años se encuentra detenido mientras investiga el hecho.